Hola amigos de RetroCelulares, un nuevo video y esta vez les quiero hablar de algo diferente en el canal, como siempre les he dicho, voy a traer contenido diferente para las personas que trabajamos audiovisuales y esta vez se trata de unas luces, las GVM Grid Video Maker y esto es gracias a mi primo Luis Lara. Primero que nada vamos a hacer un desempaquetado, en este caso lo que tenemos es prácticamente una versión combo por así decirlo, porque tenemos este maletín que en su interior trae tres luces como las que están viendo acá en este lado, especialmente para video y para fotografía. Me llamó mucho la atención porque son luces RGB LED, que en realidad no calientan mucho y vamos a ir desempaquetando por acá, este maletín como les digo es para tres luces, pero tú puedes comprar luz por luz, en este caso cada luz se saldría aproximadamente en unos 100 dólares y este paquete me cuenta Luis que le salió aproximadamente en unos 360 dólares, que no me parece costoso, esto si lo compras por Amazon, obviamente si lo compras en tu ciudad o algo por el estilo, quizás te vaya a salir un poco más caro, pero como yo siempre he recomendado comprar vía internet por lo económico, entonces lo que traemos son tres, aquí vemos, hay dos luces aquí, porque tengo la otra acá afuera como les dije hace un rato y vemos que viene en un estuche bastante bonito, que me gusta, esto lo protege, es como un estilo de gamusa, es una tulita por así decirlo, un bolso y vamos a verla como son, no pesan tanto, me sorprende eso, creo que tenemos aquí, acá hay algo más, no sé qué será, esto no sé qué será, debe ser algún tipo de protección para proteger la luz como tal, vamos a ponerlo por acá en un lado y aquí pueden ver cómo es la luz, vean que es bastante portable, a tener en cuenta dos baterías, el tipo de batería que tenemos en este tipo de luces, son las baterías típicas que hemos tenido toda la vida, más que todo de Sony, las NP-F970, sin embargo me imagino que hay algunas otras versiones que son compatibles con este tipo de luces, pero vean que tenemos inclusive varios tamaños, lo recomendable para este tipo de luces sería tener la más grande, ya que te va a dar una mayor autonomía, obviamente, entonces estas baterías no pueden trabajar una a una, o sea necesitas tener por obligación sí o sí, tener las dos baterías, según me explica acá la experiencia que ha tenido mi primo, y aquí tenemos el encendido, obviamente tienes que ver las banderas o par dos que le llaman aquí, que de hecho te protegen también las luces cuando las tienes cerradas, aunque repito son LED, lo que te va a hacer mucho más duradera, las abres aquí y ya acá la puedes encender, pero antes de eso voy a seguir viendo que hay en el maletín, porque no solamente viene esto así, voy a ponerla por acá, y acá tenemos la segunda luz, que es exactamente lo mismo que viste en la primera que destapé, esto aquí lo que tenemos que hacer es cerrarlo, y le vamos a dar la vuelta, porque tiene como doble estuche, por así decirlo, acá abrimos, bastante interesante el maletín, wow, bueno, encontramos algo que no le había dicho, y es que trae trípodes, de hecho cada uno viene protegido también en su estuche, este es del que está puesto acá en el paral, vamos a ponerlo por acá, y el trípode es el típico trípode de luz, el común, lo que quiere decir que si no tienes el trípode, quizás puedas conseguir cualquier tipo de otra luz, puso otro paral, y lo puedes usar, la altura que te da este, no es esta, te da hasta 1.90 de altura, que es bastante, me parece que es más que conveniente, o sea, más alto que yo, que de por sí soy bajito, entonces pasamos por acá, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos protección para que no dañen los trípodes, los demás, aquí venía entonces la otra luz, la que tengo acá, todo lo que es listado, como un certificado, o una garantía, directamente de la marca, esto es chino, puede ser hecho en China, gumled.com, la página donde puedes conseguir el equipo directamente, y aquí está lo que sería el manual, con código QR, para descargar lo que sería una aplicación, un sitio web oficial, Facebook, y descargar la aplicación con la que puedes controlar, e inclusive, las luces, o sea, las puedes controlar a través de conexión Wi-Fi, estas luces tienen conexión Wi-Fi, y aquí tienes entonces un manual, está en inglés, no veo explicación en español, pero está en inglés, así que no creo que tampoco sea tan difícil, para el manejo de las luces, por acá en esta caja, lo que tenemos, vamos a ver, de aquí no tenemos más nada, en esta caja, que está bastante linda, negra, con dorado, tenemos los power, o los AC, para conectar a la energía, este AC también es común, creo que no es tan complicado, como pueden ver, creo que la mayoría se puede conseguir fácilmente, punta amarilla, así que, eso sería lo que trae en esta caja, vamos a ver a detalle cómo funciona la luz, aquí tenemos un control de luminosidad, o sea, puedes controlar la intensidad del brillo, y acá lo que tenemos es donde vendría el AC, o la conexión directa de energía, lo que quiere decir que para trabajar en estudio, sería brutal, y tenemos una pantalla donde vamos a tener todos los controles, vamos a tener visualización de lo que vamos a controlar, ahí la tenemos encendida, voy a exponerle en la mayor intensidad, para ver si pueden notarlo ustedes allá, aquí está la mayor intensidad, obviamente estamos con luz de día, y tenemos luces aquí, donde estamos grabando, así que no vas a notar esa implosión pues de luz, pero aquí te puedes dar cuenta, que todo lo demás se colocó en negro, para que logres captar la intensidad de la luz, y aquí podemos ir mermando esa intensidad precisamente, hay que hacerlo suave, porque no tenemos como que un cambio tan drástico en la luz, sino que hay que hacerlo muy suave, de hecho da el estiro completo, vamos a bajarlo en lo mínimo, para que no dé tanta intensidad aquí, mientras hacemos pruebas, lo primero que podemos ver aquí, en la pantalla, es la intensidad del brillo, luego tenemos el control de temperatura, y acá lo que tenemos es el modo, en que trabajan las luces, ¿por qué? porque estas luces pueden tener varios modos, creo que son otros, ya se los voy a mostrar, y aquí tenemos el canal, donde estarían trabajando las tres luces, ya que estas luces tienen la particularidad, de que se pueden conectar en las tres, por eso puedes hacer como un circuito cerrado de luz, donde lo puedes controlar, como dije hace un rato, a través de la aplicación con tu celular, entramos aquí, que sería como el menú, y podemos encontrar los diferentes efectos, en este caso estamos trabajando un efecto que se llama disco, que es como una mezcla de RGB, como pueden ver, así que sería chévere para una fiesta, por ejemplo, lo puedes usar en ese modo, o vas a hacer un video y quieres simular que hay una fiesta, con esto lo haces fácilmente, vamos a seguir viendo que otra opción tenemos, esta, party, que ya es como fiesta, como tal, aquella era como discoteca, y esta es como fiesta, aquí tenemos badbull, no sé qué función tenga como urral, pero ahí está, que sepas que la tienes, lo que hace es como que se apaga, parece como si fuera un SOS, pero no es SOS, modo TV, este modo televisión, lo que hace es simular, por ejemplo, si tú pones la luz de frente, digamos que estás en una escena, donde estás viendo televisión, la pones enfrente a ti, y si te grabas a ti, simula que hay como un brillo de televisión, lo cual es bastante bueno para hacer simulacros de grabación, el otro modo que tenemos aquí es Kanzle, que es como luz de vela, que si lo ponemos aquí es como una luz amarilla, vamos a ver si se alcanza a ver a mí, algo como así, si estuviéramos más oscuro, simularía esa luz de vela, y se ve muy tenue, muy amarilla, muy chévere, como modo nocturno, aquí la puedes ver directamente, tenemos este que es como carro de policía, simula que viene la policía, por ejemplo, la pones en una ventana y simularía por fuera que hay policías entrando a tu casa, por ejemplo, este es como relámpago, o sí, relámpago prácticamente, ahí está, otra vez de nuevo aquí, sería como eso que simula un relámpago, o sea que para simular lluvia, genial, este es modo paparazzi, como que están tomando fotografías, como que vas por la calle y te tomas fotografías, muy genial todo esto, sobre todo para las personas que trabajan con video, esto es súper, porque te ahorras una cantidad de cosas en postproducción, y ya volvemos de nuevo al modo disco que les mostré al comienzo, y lo otro que tenemos acá es la conexión, si lo ponemos aquí en modo wifi o wifi, aquí lo que hacemos es una conexión con el celular, lo que nos va a hacer entonces que cuando se conecten, aquí está conectando, se conecten los dos, ya podemos controlar todas las funciones que hemos visto, todo lo que hemos hecho, o la intensidad, la temperatura, todo eso lo puedes controlar con el celular, lo cual es grandioso, sobre todo si vas a controlar tres luces al mismo tiempo, de hecho, esta luz la puedes poner como maestra, y las demás como esclava, con eso puedes hacer todos los controles que hagas en esta luz, automáticamente las otras dos luces van a recibir esa información, y se van a conectar entre sí, y van a tener todas las mismas configuración, lo cual es grandioso, esta es la aplicación que descargas directamente, si utilizas el código QR, o te vas a la Play Store, se llama GVM Easy, Easy Light, algo así, se explica, creo que se pronuncia, no sé realmente, entonces entramos aquí, y con esta aplicación que ya de hecho la tengo conectada, a esta luz, o a las tres, ya puedo manipular las luces, por ejemplo, puedo encenderla aquí, como pueden ver, la puedo encender, puedo cambiar aquí el color, de la luz, como ustedes están viendo aquí, puedo controlar cualquier color, vean, genial, acá modifico el canal, donde la tengo conectada, y aquí, lo que puedo controlar también, es el color, la temperatura, perdón, aquí puedo controlar la temperatura, pueden ver, que la puedo poner más amarilla, o más intensa, más azul, más tirando a los fríos, aquí puedo controlar como la saturación, la cantidad de intensidad de luz que esté colocando, de color que esté colocando, entre amarillo, y blanco, y aquí, puedo controlar el brillo, o sea, la intensidad, de hecho, ya que la luz como tal, cuando lo mueves con la perilla, no se controla tan fácil, con la aplicación, con lo que parece ser, que se controlaría como más fácil, esa intensidad, entonces, esta sería la aplicación, me parece que funciona bastante bien, se conecta bastante fácil, y, trabaja a través de wifi, lo que no quiere decir, que tiene que estar conectado a una red de internet, no, es una conexión interna, que hace entre las tres luces, y tu celular, así que como pueden ver, se controla bastante bien, y aquí la acabo de apagar, y me ha gustado realmente, estas luces, porque, primero que nada, la construcción que tiene, a pesar de que no es tan rígida, tan pesada, se nota que es fina, que esto es pesadito, pues, en cuanto a material de construcción, la que no se te va a caer, y se te va a dañar tan fácilmente, y además de eso, pues, la puedes poner en vertical, horizontal, como quieras, de hecho, esta luz, te me he olvidado decirlo, y es importantísimo, es de 800, cosa que es bastante fuerte, bastante, o sea, ideal, para un estudio, creo que es más que suficiente, y además de eso, pues, tiene aquí la opción, de quitarle todos estos parales, ponerla sin esto, así que, bastante rosca, de hecho, tiene una rosca por acá, donde puedes conectar más cosas, me parece que está muy bonita esta luz, muy buena, de muy buena calidad, y sobre todo, toda la cantidad de funciones que tiene, y si a eso vamos comparándolo con el precio, genial, eso sí, las baterías no vienen incluidas, lo que quiere decir que tienes que conseguir, las baterías por aparte, así que, es una inversión, que de hecho, si no necesitas, si vas a trabajar en estudio, pues no necesitas tener batería, así que lo recomendable sería, de todos modos, conseguir, si sea, un par de baterías, por si vas a salir al campo, o vas a salir a grabar, hacer una producción en la calle, necesitarías, comprar dos baterías, de las baterías Sony, NP970, muy bien amigos, agradezco nuevamente, a mi primo Luis Lara, por prestarme, este juego de luces, que repito, está genial, y que merecía, de alguna forma, hacer este tipo de videos, para las personas, que están interesadas, en un juego de luces, muchas gracias, no olviden suscribirse al canal, si aún no lo hacen, y activar la campanita, nos vemos en una próxima oportunidad, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, y fui a ver, nacida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.